Gracias a recursos extras por parte de la gobernación del Valle del Cauca, se extendió la prestación del servicio en los tres centros Díaz, a beneficio del adulto mayor en el corazón del Valle. Hemos sido reconocidos por la gobernación del Valle del Cauca como municipio líder, nos han llamado a ser parte del Consejo Departamental de Cultura precisamente para generar las políticas públicas en adulto mayor, en lo concerniente a todas las subgraciones del Estado y eso también ha permitido que nos financien con un recurso entre noviembre y diciembre que nos ha permitido tener unos cupos extras en los centros Díaz. Estas acciones se dan gracias además a la estampilla del adulto mayor aprobada en el año 2016 en Tuluá. Estos días la gente, yo siempre lo he asimilado como un jardín infantil para adultos mayores, el Estado los tiene en tres centros Díaz ubicados en corregimientos, hemos acudido a la zona campestre, tres esquinas, Nariño y Agua Clara, de entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde, además de tener su alimentación del día, desayuno, refrigerio, almuerzo, tienen área de genetología, puesto de enfermería, psicología, tienen profesor de educación física, profesor de artes y oficios, hay como un horario programado. Tuluá hace parte del Consejo Departamental de Cultura para generar las políticas públicas del adulto mayor.